Tenemos la presencia en estos momentos de la representante del Megacentro Mesa Redonda, la señora Isabel Céspedes. Aquí le damos la bienvenida porque tenemos la información de que los comerciantes estarían iniciando próximamente una demanda de inconstitucionalidad contra el plan maestro que la Municipalidad de Lima Metropolitana intenta implementar. Señora Céspedes, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, nosotros efectivamente estamos yendo contra las ordenanzas 2194, que es el plan maestro, y 2195, que es el reglamento. La población, por ejemplo, que viene sufriendo el caos de la informalidad, el desgobierno, incluso el desorden social que se genera con estos comercios no regulados, podría considerar que el plan maestro es necesario y urgente implementar, pero ¿por qué ustedes se están oponiendo en estos momentos? ¿Cuál es la razón por la cual consideran que tiene que declararse inconstitucionalidad ese documento? Lo que pasa es que probablemente no has leído todo el contexto de lo que significa la 2194 y la 2195. Estamos hablando de 1.033 hectáreas de protección al patrimonio cultural. Dentro de esas 1.033 hectáreas no se ha considerado a los vecinos, no se ha considerado a los comerciantes, no ha habido participación ciudadana que es obligatoria para todo plan específico. Ahora, todos estábamos esperando un plan de desarrollo urbano, no estábamos hablando de planes específicos. Cuando hablamos de plan maestro, es un plan específico. Entonces, para planes específicos, son posteriores. Lo que debió primar es el plan de desarrollo urbano, que era lo que decía la ordenanza 1862, y que en los considerandos del plan maestro dicen, sí, estamos cumpliendo la ordenanza 1862, que son dos en el artículo 25, pero señores, la ordenanza 1862 habla sobre el plan metropolitano de desarrollo urbano. Entonces, cuando hablamos del plan de desarrollo urbano, estamos entrampados, porque desde el 2016, como le comentaba, el doctor, el señor Castañeda, hoy preso por corrupción. Y bueno, hay bastante corrupción, muchas cosas por investigar en ProLima, porque desde el gerente de ProLima, que es el arquitecto Luis Bogdanovich, él ya viene haciendo unos no muy buenos manejos dentro de lo que es el plan específico. O sea, él se ha gastado, por ejemplo, él ha hecho, se suponía que tenía que preparar lo del Teatro Segura, que es un patrimonio cultural, y esto está entrampado en la gestión de Muñoz. O sea, el plan maestro te quita todo tipo de comercio dentro de 1.033 hectáreas, te crea todo un entorno de protección donde van a haber árboles y parques. O sea, yo no le quito de que sea bonito poner un centro histórico, pero debió haber, debió existir una, acompañarse con la participación ciudadana. ¿Qué va a pasar con ustedes, según el plan maestro? Desaparecemos, desaparecemos. Si nosotros desaparecemos, desaparece todo. ¿Por qué desaparece todo? Porque nosotros somos parte de la cadena distributiva a nivel local y nacional. Entonces, esto, hasta transporte urbano, hoteles, todo. Lo que quiere el señor Muñoz es desaparecer todo lo que es comercio al por mayor. Entonces, si ellos pretendían crear... O sea, no es un tema de regulación del comercio en el centro de Lima, sino lo que es la erradicación del comercio en su totalidad. Efectivamente. ¿Formales e informales? Nosotros quisiéramos que los informales no estuvieran, pero la arquitecta Zuleika Prado cree que nosotros, que pagamos impuestos, UNAT, SAT, somos los informales, porque a nosotros nos atacan, a nosotros nos vigilan, y sin embargo, ha podido apreciar, y todo el mundo ha podido apreciar, de que todo Mesa Redonda, Mercado Central, este ángulo de Grau, todo está lleno de ambulantes. Toda esa gente que salió de la Victoria ha venido a incrementar el comercio informal dentro de Mesa Redonda. Pero si la capacidad política de George Forsyth ha permitido que no se vea, por ejemplo, ambulantes dentro del Emporio Comercial de Gamarra, ¿por qué Jorge Muñoz no podría hacer lo mismo siéndole el alcalde metropolitano? Porque definitivamente el doctor Jorge Muñoz, siendo abogado, él no ve nada de planificación y desarrollo urbano. No ha habido impacto, inclusive los 21 regidores. 21 regidores de Acción Popular votaron a favor de este plan maestro y su reglamento sin haberlos leído. Tienes que tener en cuenta que el plan maestro es más de 4.000 páginas. Tiene lineamientos, diagnósticos, propuestas y en realidad es 4.000 hojas que en el día 5 de diciembre, en agenda, no se trató. O sea, no se leyó, no se investigó y ninguno de los 21 que votaron a favor, estos 21 regidores de Acción Popular, porque Acción Popular tuvo... ¿Votaron en bloque por ser el partido del alcalde? Claro, el alcalde viene de Acción Popular con su lampa para llevarse todo, porque eso es lo que hemos venido diciendo. Ya, pero ¿seres qué van a hacer ante esto? Nosotros no solamente estamos tomando medidas, si tú lees, aunque sea... Solamente los considerados de ambas ordenanzas, ya se infringe la Constitución. Ha salido la ordenanza 2200 creando nuevas infracciones. Perdón, perdón. Ya, y dentro de esas decisiones tomadas por la municipalidad, ¿cuáles son las infracciones que se estarían incurriendo con esas ordenanzas? Derecho al trabajo es que es primordial. Aparte de que tú debes tener en cuenta que el fin supremo de la sociedad es el ser humano. Si tenemos en cuenta que él está proponiendo el patrimonio cultural ante el ser humano, porque imagínate, nosotros albergamos más de 50 mil empresarios, hay más de 300 mil dentro de lo que es Cercado de Lima. Además que el año 9 es 7 mil 300 millones de dólares. Exactamente. O sea, nosotros somos la economía. Hablamos de más de 20 mil millones de soles al año. Por supuesto. Y no se les ha preguntado, ni siquiera han creado mesas de trabajo que han sido una burla. Las fotos que han puesto son realmente una burla. ¿Por qué? Porque han puesto fotos de niños. O sea, han utilizado niños y ancianos. ¿Como argumento para que sean erradicados? Como argumento de que ha habido participación. Como argumento de que ha habido participación en la parte de lo que es propuesta, dicen, sí hemos hecho participación ciudadana. Falso. Nunca hicieron participación ciudadana. Lo que sí hicieron fue mentir en el plan maestro. Ya, me reitera, ¿cuántos son los comerciantes que estarían siendo afectados? Los formales. Los formales somos más de 50 mil. Definitivamente más de 50 mil mayoristas. Porque dentro de los minoristas, fuera de restaurantes que van a ser eliminados dentro de la zona. Tú debes tener en cuenta que el cercado de Lima, cada casa es un comercio. Entonces, hay toda una diversidad que en vez de haber sido estudiada, está siendo eliminada. Inclusive el transporte urbano, taxis colectivos, el señor Muñoz vino y dijo, vamos a formalizar el taxi colectivo. No lo hizo. Pero, en fin, el transporte urbano con estos monopolios que se crean con las concesiones de las líneas amarilla, azul, borada, que son empresas cascar aún, porque no tienen ni siquiera lugar donde llegar o donde iniciar. Entonces, todo. No es solamente comercio por mayor. ¿Le ha quedado el grande a Jorge Muñoz el cargo? Jorge Muñoz no tiene idea de lo que está haciendo. Lo único que creía era de que él iba a venir, porque él ya sabía del plan maestro antes de ingresar, dijo de que lo iba a poner en cuenta. Él y Castañeda ya tenían pues un intercambio de, ¿cómo se llama? Habían hecho un intercambio de información y de favores, por supuesto. El señor Luis Castañeda y el señor Muñoz trajeron a su gente y le usaron la misma gente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Son solamente traslado de información, la básica. ¿Cuál es la básica? Y para terminar, señoras Céspedes, con toda la información que nos está compartiendo, ¿cuáles son las acciones que ya emprendieron, no que van a hacer, que ya comenzaron a emprender para que dejar sin efecto este plan maestro de mesa redonda? Iniciamos ya con la recolección de firmas. En realidad ya está listo la acción de amparo. Estamos haciendo movilizaciones, va a haber rueda de prensa, vamos a salir con el regidor Robinson Yupio, que ahora ya es congresista, y que esperamos pueda apoyarnos desde el Congreso para que investigue lo que está haciendo el señor Jorge Muñoz y el arquitecto Luis Bogdanovich, que no debiera ser gerente de ProLima. Y sin embargo, dentro del plan maestro, ProLima es todo, inclusive la propiedad privada, o sea, propiedad privada y pública, todo proyecto, anteproyecto ha ido al archivo de ProLima. Bien, vamos a ver finalmente cómo se determinan las siguientes instancias a las cuales ustedes van a recurrir para que se leje sin efecto el plan maestro, también esperando escuchar la justificación, el argumento que tenga la municipalidad para las decisiones que se viene tomando, ustedes consideran, en contra del comercio formal en mesa redonda. Pero no es solo sobre el comercio formal, disculpa, estamos hablando de miles de trabajadores, estamos hablando de derechos fundamentales. Bien, vamos a ver qué es lo que determinan las siguientes instancias. Ojalá que el tribunal, pero debes tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ya falló a favor de la Molina en una discusión difícil. Por eso, vamos a hacer la estimulativa de las acciones que puedan tomar y las decisiones que se puedan adoptar sobre la misma. Gracias, señora Céspedes por estar aquí. Ok, muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa.